Llegan caras nuevas a dos vidas, la ficción de bambú producciones que TV emite en la sobremesa de la 1 cuyo reparto encabezan Laura Ledesma y Amparo Piñero encabezan un amplio reparto que completan Cristina de Inza, Sebastián Aro, Oliver Ruano, Aida de la Cruz, Miguel Broca, Iván Méndez, Kenai White, Gloria Ortega, Chema Adeba o Yago García, entre otros. La ficción incorpora desde esta semana al actor Juan Lugonzález conocido por su participación en él a otra mirada como Ramón o en Valeria como Borja. En dos vidas interpretará a Leo, un chico al que Julia conocerá durante un retiro de meditación. La chica, agobiada por las deudas, sufre un desmayo debido al estrés, situación ante la que Elena y su madre la animan a olvidarse de todo durante unos días y acudir a un lugar preparado para ello. Allí entabla rápidamente una muy buena relación con Leo, otro de los pacientes que será lo único bueno durante su estancia en el lugar. Así es dos vidas, Julia es una mujer que ha pasado sus 30 años viviendo una vida que no le pertenece y, la misma semana de su boda, descubre que su verdadero padre acaba de fallecer y le ha dejado en herencia una casa en la sierra. Dispuesta a reencontrarse con ella misma y desvelar ese pasado que se le ha ocultado siempre, llega al coqueto pueblo en el que vivió el padre que nunca conoció. Ese universo rural totalmente nuevo, fascina a Julia. Pero lo que más le impresiona son unos cuadernos de viaje escritos 70 años atrás por su propia abuela llamada. Carmen cumple su sueño al desembarcar en la Guinea española, por fin podrá conocer las maravillas que su padre, un importante empresario maderero, le contaba en sus cartas. Aunque las inmensas selvas, los infinitos ríos que conoce de la mano de Quiros, uno de los hombres negros que trabaja para su padre, superan por mucho sus expectativas. Pero toda esa ilusión choca de bruces con las rígidas normas que rigen la colonia en los años 50. Unas normas que se oponen al amor que empiezan a hacer entre Quiros y Carmen.